Del miércoles 28 de agosto al domingo 8 de septiembre se van a estar llevando a cabo los Juegos Paralímpicos que también tendrán lugar en París y cuando llegue el momento te voy a estar contando más o menos de qué se trata, qué actividades hay, qué deportes pero hoy tuve ganas de contarte quiénes son los argentinos que están clasificados hasta el momento son en total 42 y acá te los presento Argentina tiene por el momento 42 clasificados en los Juegos de París y todavía se pueden sumar más deportistas en tenis, atletismo, tenis de mesa, ciclismo, bocha, esgrima y natación Vamos a arrancar por el Judo que es el deporte que metió los últimos 4 clasificados a París Luego de las muy buenas actuaciones de la selección argentina en el Grand Prix de Georgia que se desarrolló este fin de semana lograron la clasificación Nadia Bojiano en la categoría 70 kilos Rocío Ledesma en 48, Eduardo Gauto en 73 y Paula Gómez en 57 Una disciplina que tiene al menos 2 lugares asegurados es el ciclismo que este fin de semana tuvo como noticia a Mariela Delgado una vez más La misionera Mariela Delgado se colgó una nueva medalla de oro en la prueba de pelotón de la tercera fecha de la Copa del Mundo de Paraciclismo en Maniago, Italia Tal y como sucedió en Ostend de Bélgica hace unas semanas atrás Mariela Delgado logró la medalla de oro en la prueba de fondo de la categoría C5 después de 70 kilómetros que se resolvieron en 1 hora y 54 minutos Otros que ya aseguraron su pasaje son los campeones del mundo, los murciélagos La selección argentina de fútbol para ciegos clasificó tras avanzar la final del último mundial y sumará 10 plazas en los Juegos Paralímpicos El equipo tricampeón del mundo buscará ganar la primera medalla de oro para este deporte El supercampeón Gustavo Fernández en tenis adaptado será otro de los representantes argentinos en París 2024 El ex número 1 del mundo fue lavanderado de la delegación argentina en Río 2016 y ganador de 5 torneos de Grand Slam Llegará a la capital francesa en busca de su primera presea olímpica En atletismo por el momento hay 6 lugares asegurados todos obtenidos durante el mundial de París 2023 pero dependiendo de que haya nuevas marcas puede haber más lugares para la Argentina Otra disciplina que tiene muchos lugares asegurados es natación Te voy a contar quienes son los 11 representantes argentinos en las aguas de París De los 11 nadadores 4 son mujeres Nadia Báez, Anita Pelitero, Elisa Bendoriega y Daniela Jiménez Y entre los hombres son 7 Lautaro Maidana Cancino, Germán Arevalo, Fernando Pippo Carlomagno, Matías de Andrade, Iñaki Basilov, Nicolás Rivero y Santiago Senestro Las bochas tendrán 2 representantes que serán Estefanía Ferrando y Rodrigo Romero que competirán tanto en individuales como en dobles Argentina también tendrá 2 representantes en tenis de mesa Gabriel Coppola y Elías Romero En tiro deportivo también participará María Laura Belvedere El paracanotaje estará representado por Ariela Tamañuc Y del parataekwondo participarán Juan Zamorano y Miguel Galeano Si te gusta este tipo de contenido por favor deja tu like, tu comentario, tu suscribida La verdad que sirve muchísimo sobre todo en este momento que no hay mucha gente hablando de lo que van a ser los Juegos Paralímpicos Así que bueno, por favor dejame tu ayuda Nos vemos ¡Vamos!